Casi 15 años después de iniciada la revolución bolivariana, por el comandante Hugo Chávez y por nuestro pueblo, podemos decir que la unión latinoamericana y caribeña es una realidad palpable, no exenta de amenazas, pero es una realidad que se puede ver, que se puede tocar, que se puede sentir. El comandante Chávez le imprimió a este sueño bolivariano una fuerza para impulsar la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la unión de naciones suramericanas UNASUR, la alianza bolivariana de nuestra América, ALBA, Petrocaribe, y también el fortalecimiento de relaciones con organismos ya existentes como el CARICOM, entre otros. Así como el esfuerzo y la constancia realizada para el ingreso de Venezuela a Mercosur. Y vaya que tuvo el comandante Chávez que batallar contra la resistencia de los que no querían que Venezuela estuviera en el lugar que tiene que estar, en Sudamérica, en nuestra América Latina y caribeña. Finalmente, en su nombre y en su legado y como un homenaje, el pasado, la pasada semana recibimos en Montevideo al presidente Nicolás Maduro, el martillo de mando de la presidencia de Mercosur. Una victoria de la constancia de los pueblos. Queremos reiterar el agradecimiento a los factores democráticos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, a sus presidentes y presidentes, por haber acompañado al comandante Chávez en lograr que Venezuela estuviese donde tiene que estar, en el sur, en el corazón del sur de nuestro continente. El comandante Chávez, en su legado y testamento político, al que nos hacía referencia nuestro compatriota Darío Vivas, el plan de la patria para el periodo 2013-2019, que fue aprobado el 7 de octubre de 2012, con la reelección del comandante Chávez para el periodo 2013-2019, que no pudo culminar, y luego ratificado por el pueblo venezolano el 14 de abril de 2013, cuando eligió al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para cumplir el programa de la patria que el pueblo le había aprobado al comandante presidente Hugo Chávez. Allí, en el tercer objetivo histórico que plantea el comandante Hugo Chávez, nos dejó el mandato de convertir a Venezuela en un país potente, en lo social, lo económico y lo político, pero dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. El comandante Chávez, en sus últimos meses, en sus últimos años, entendió claramente que el mayor esfuerzo que tenía que hacer la dirigencia política latinoamericana por encima de sus diversas visiones políticas y económicas era garantizar lo que hemos logrado los pueblos latinoamericanos. América Latina, la única región del mundo que no tiene conflictos importantes, el único de ellos, estamos seguros y tenemos que acompañar al pueblo colombiano, al gobierno colombiano, a las fuerzas en sus redes colombianas, para que el sueño de la paz en Colombia sea una realidad y con ello podamos decir, en todo el territorio latinoamericano y caribeño, no hay un solo conflicto armado. Es una tarea de todos los latinoamericanos, acompañar al hermano pueblo colombiano. El parlatino, desde su constitución en 1964, mediante la declaración de Lima, expresaba que debería ser una institución democrática, de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos y encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración.